Este es un 2012 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un turbo cargador Ruedes de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Asientos con ajuste eléctrico Sistema de filtración de aire Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Esperamos que hayan encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.